Capítulo 3 Enemigo del Estado Apartamento de Joe, 10 de febrero de 1945 Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más, Mafia 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? Después de la misión de... bueno, misión, capítulo de hogar, dulce hogar, ya están llamando quién es Palacio del Placer de Joe, al habla Vito Vito, ¿por qué no viniste anoche a casa? Me tenías muy preocupada ¿Mamá? No sabía que tenías el número de Joe ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya con el señor Papalardo para que te dé trabajo? Sí, me dijo que fuera hoy a verlo, espero que tenga trabajo para mí Vale, Vito, suerte, mi bambino Vale, adiós mamá Pobre tiga la mamá Señor Papalardo, tengo que ir ahora, en serio Bueno, claro, me tengo que vestir primero ¿En qué armario concretamente? ¿En el de la cocina? ¿En el de la cocina? ¿Que seguro que hay uno? No, ¿no? A ver Hermano, hermano ¿Dónde está aquí la habitación? Ah, vale A ver, es que quiero hacer un homenaje a Tony Angelo, pero... A Tommy Angelo, pero bueno, vamos a ir con esto De momento, en alguna misión especial Nos pillaremos el traje Te he pescado, ¿sabes? No pones nada en la radio Tú a lo tuyo, chaval ¿Vas escuchando como chingan? Joder Que te calles, coño Vamos a ver Guau Vaya bicho, ¿eh? Mamá ve Otra, que ottía da, ¿ves sí? Un momento Vamos a ver No De momento no voy a hacer nada Y a esperar a que la policía Si acaso me pille Y venir a cambiar el coche Uy Motril ¿Qué habla? Gente que nos vamos Para Motril Vamos a ver Esto anda Pero si hay poco limitado Frena más o menos bien ¿Dónde voy a tener que ir? Y esto que está todo nevado El puerto que hay nevado Vamos a ver Vale Este es para agacharme Voy a poner la cámara Vamos a ver Cierra Que entra el fresco ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta Mi padre trabajaba para él Y busco trabajo Así que aquí estoy Bueno Vienes al lugar adecuado Chico Federico Papalardo A tu servicio Puedes llamarme Derek Creo que recuerdo A tu padre Era honrado Pero bebía demasiado ¿A qué se dedica ahora? Murió Oh Bueno Todos tenemos que morir ¿No Steve? Claro Derek ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte Hay un nuevo cargamento Para descargar Steve te enseñará todo Ahora vete Que se me enfría el filete Sígueme Dame un momento gente No tardo Vamos al lío Venga a ver Steve Enséñame Lo que haga falta Guau Guapísimo Loco Eso de aquí Esto ¿Qué es? O es fuera No me acuerdo A ver A ver Steve Cuéntame Ah vale Es que me he Carga las cajas En ese camión Cuando acabes Te daré 10 pavos Si se rompe O se pierde algo No cobras nada Empieza ahora Y no tardes Todo el día Le he mal Que habla Quisiera ver No gente Todas no Que habla Dime que hago la otra Y hay una cinemática Y que la hago toda Ah sí Esto va a ser divertidísimo ¿Quién coño Quiere mover cajas Todo el puto día? Última caja Y me voy Vaya del tirón Habrá un logro Si lo hago entero Por casualidad No lo voy a hacer Pero Ya he tenido suficiente Me voy Eh ¿Has acabado? Eso es Y puedes quedarte Los 10 pavos Dije que quería Un trabajo No hacer de esclavo Ya Pues lárgate Echando leches Y no vuelvas A asomar la jeta Por aquí Tranquilo Puedo ganar 100 veces más Trabajando para Industrias Bárbaro Espera ¿Bárbaro? ¿Joe Bárbaro? Sí ¿Qué pasa? Mierda Nadie que trabaje Para Joe Mueve cajas Por 10 pavos Pero ¿Qué diablos haces? Ven conmigo Hostias ¿Qué pasa? No le gusta El trabajo manual ¿Qué cojones? Dice que trabaja Con Joe Tonterías ¿Por qué querría Mover cajas Si trabaja con Joe? Tienes que Explicármelo Chico ¿De qué va esto? Bueno Mi madre quería Que te Pidiese un trabajo honrado Pero Necesito dinero Y esto no es suficiente Mujeres Son todas iguales ¿Verdad Steve? Claro Derek No quiere Que vayas Con Joe ¿Verdad? Mi madre Era igual Y mira En qué me he convertido Jefe Del sindicato Tengo Todo El puto Puerto A mis pies ¿Cómo Está Joe? Bien Supongo ¿Cómo Lo conociste? Somos amigos Desde la infancia Acabo De volver De Europa Y me está Ayudando Hasta que Me instale De nuevo Oye Entiendes Que una persona De mi posición Debe tener cuidado Claro No te importará Que telefonee A Joe ¿Verdad? No Sigue ¿Dónde he puesto Su número? Oh Aquí está Hostias Puede que no esté En casa Sería una pena Hola Joe Oye Soy Derek Mira Tengo aquí A un tipo ¿Cómo decías Que te llamas? Vito Vito Busca trabajo Y dice que es amigo tuyo Un buen amigo Solo quería comprobar que Ajá Claro Un héroe de guerra Y todo eso Vale 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 Gracias Luego hablamos Lo siento Tenía que verificarlo Joe dice que acabas De regresar de Italia Debes de ser competente Si quieres ganar Ganar más dinero Tengo un trabajo para ti Los tipos del puerto Se supone que deben pagar Una cuota mensual al barbero Pero la mitad no lo hace Necesito que alguien Les dé un toque Diez pavos por cabeza ¿Y si no se lo cortan? Bueno Pues convéncelos Para que quieran Ya veo ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza Bueno Digamos que le das una lección Que no le haga faltar Al trabajo ¿Entiendes? Por eso no he mandado A Steve ¿Verdad Steve? Si jefe Consigue al menos 150 pavos Y te daré 50 Solo por dar un paseo Disfrutar de la brisa marina Y conocer a gente nueva Dinero fácil ¿Eh? ¿Qué me dices? Vale Es mejor que mover cajas Vale Marcha Bueno Pues entonces Lo mover Recauda la cuota de Derek De los estibadores Vengo a recaudar La cuota del barbero Ah, sí Se me ha debido de olvidar Gracias Agradezco tu cooperación Ya me ha dado el dinero Colega Derek quiere la cuota del barbero Claro Aquí tienes Hostias No quiero problemas La próxima vez Paga tiempo ¿Vale? Gracias Hostias Qué miedo Eh Derek Quiere que pagues La cuota del barbero Oye ¿Qué clase de juego es este? Un juego En el que tú pagas Lo que debes Y yo no te machaco ¿Algún problema? Mi problema Eres tú Ahora Lárgate Antes de que te sacuda Ah 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 Paga Paga Por favor Fuera de mi vista Antes de que te atice Ah No colega Derek quiere su dinero A la mierda Derek ¿Qué va a hacer ese gordo cabrón? ¿Matarme? Lo has dicho tú No yo Pues inténtalo Cabrón Duyete ¡Ese cabrón! ¡Nie! ¡Dale! ¡Nie! 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 Toma, Toma, crack Dale a ese cabrón Y ahora Apagar Dio Mamma mía Ahí está guapo, ahí está guapo Aquí tienes el dinero, patrón Buen trabajo Toma tu parte He visto cómo le diste a Bill Bien hecho Cuando intentó eso A Steve por poco le da una paliza Eh, Steve Cierto, Derek Toma un extra por ocuparte de él Gracias Ese tipo nos ha tocado los huevos Vete, chaval Ahora tengo que volver al trabajo Y saluda a tu madre Dile que ahora eres mi nuevo ayudante Vale, lo haré Hasta luego Casi se me olvida La ha llamado Joe Quiere que vayas a Freddy's Vale, el que paga al barbero Bien coche al barbero Freddy's Es literal y tali Vale Te has ganado un respiro Después de finalizar tu último trabajito Gracias, Jeff ¿Por qué esto no se abre? No tengo más para hoy Es por aquí Vale, es por aquí Correcto Vaya bicharraco que tengo Un momento, gente A ver Vamos a ver Vamos a ver Yo Nos largamos Vamos a ver Mr. Percy Mr. Percy Have mercy on me Your arms are so inviting Your love is so exciting I don't care if you hit me As long as you don't quit me So mercy, mercy Mr. Percy Have mercy on me Perseguimos vehículo a la fuga No, hombre, a la fuga Si quieres que me vaya a la fuga Tranquila, no te rayes You made me love your kissing Now look what I'm missing You made me crazy about you Now I can't do without you So mercy, mercy Mr. Percy Have mercy on me Joder, ¿dónde está el bae este, loco? No me gusta nada la nieve, tío Vamos a ver Ok Joe está por aquí, ¿no? ¿Qué tal va la tarde? Pues bien Vamos a ver Eh, ¿dónde has estado? He venido en cuanto me has llamado ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a los mafiosos que veíamos de niños? Sí, ¿por? El tipo al que veremos es uno de ellos Se llama Henry Tomasino Creo que tiene algo gordo para nosotros No jodas Sí, se acabaron los curros de poca manta Es hora de ganar pasta gansa Mira, aquí viene No digas ninguna estupidez Eh, Henry, ¿qué tal? Hola, Joe ¿Es él? Sí, es Vito Un viejo amigo Encantado, Henry ¿Respondes por él? Por supuesto, Henry Le confiaría mi vida Escuchad, tengo un trabajo para vosotros Bien pagado Necesito cupones de gasolina Valen una fortuna por la carestía ¿De dónde los sacamos? Están en la oficina de precios Ah, eso es una agencia federal del gobierno ¿No es un poco arriesgado? ¿Qué? ¿Demasiado para ti? No, no, no Solo intento pensar en cómo conseguirlo No puede ser tan difícil Guardan los cupones en una caja fuerte por la noche Pero las llaves estarán por ahí ¿Tienes a alguien dentro? Es uno de los nuestros Su hermana trabaja allí ¿Podría ayudarnos? Pregúntaselo Se llama María Añelo Ten la dirección Dile que vas de mi parte Vale, y la caja fuerte ¿Y si no están las llaves? Es tu problema ¿Cuánto pagas? Voy a pagar 600 pavos Por 10.000 galones en cupones Vale, lo haremos No, no Quiero que Vito lo haga solo Tengo otro trabajo para ti y yo ¿Y? ¿Qué dices, Vito? Sí, lo haré Y que no se te olvide ir armado Nunca se sabe qué pasará Más vale prevenir que curar ¿Capici? Espera, esto no es como atracar una licorería Quiero un trabajo limpio Si salta la alarma Tu parte se reduce ¿Capici? Sí, lo tengo He entendido Cuando acabes Vuelve y haremos cuentas Hasta la vista Suerte, Vito Bella líder Italia Casa de María Añelo Vamos a ver Joder Nos vemos Sí, hasta luego Vamos a ver China estamos a la derecha Nosotros tenemos que ya Vale, ya estamos en Little Italy Vale Bueno, mal que brilla la puerta un poco El apartamento de María Vale Vale Ahí no Ahí tampoco Ahí a escalera, ¿verdad? María Añelo Vale Sí, puedo ayudarte Sí, hola señora Me envía Henry Tomasino Dijo que quizá podría ayudarme con un problemilla en la oficina de administración de precios Sí, estoy al tanto ¿Para qué me necesitas? Ah Tengo que entrar esta noche Muy bien Mira Mi hermana está en el hospital Si me llevas, te contaré todo lo que necesitas saber Está justo enfrente de la OAP Así que no te tendrás que desviar No hay problema Ok Vamos a ver Deja a María en el hospital de Aptown Bueno, pues venga María Vente que te va Va a ver el coche que tengo Ah, se te va a caer Vamos Tú Se te va a caer Tú Ya tú Sígueme Comadre Mírame Señora, vamos a chocar Uy, toma Lo ha hecho mixto, ¿eh? Vale, vamos Y tranquilo al volante, ¿eh? He visto cómo conducís los jóvenes de hoy en día Mira De noche está todo cerrado Así que tendrás que ir por detrás De noche la puerta trasera está abierta No, pero la ventana del sótano sí lo está Y será tu entrada Buscas la caja fuerte, ¿verdad? Sí ¿Cómo lo sabías? Ha sido casualidad Está arriba Como la oficina del director Allí están las llaves Vale Así que entro por una ventana por detrás Y luego subo las escaleras y voy a la oficina del director, ¿no? Sí, y ten cuidado Que de noche hay guardias Procura que no te vean Joder Mi cosa favorita en el mundo Luego deshilo Mira el borracho ese siempre cayendo ese Vale, al hospital Ok La oficina está justo enfrente Gracias por el viaje, chaval Gracias, María Hasta otra Vale Uy, hay poli, ¿eh? Bueno Vamos a ver Y bien Vale Por aquí Uy, 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 uy Qué inestable eso, hermano Ok Pues Busca una entrada Esta ventana, ¿no? Vale Terminazo oculto Hay guardia Alrededor Escoque la llave del despacho del director Vale Agacha a ti por detrás Vale Ah, porras Voy a hacer la ronda Cargo, cariño No, yo Bien, a ti por detrás qué cojones vale, vale calma, calma director, vale vale, hay que subir la escalera, me ha dicho, ¿no? ¿quién? ah, que está allá arriba, vale ok pero no ha visto a su colega, vale, vale ya decía yo que es un poco imbécil, espérate a ver si este ha muerto un poco más real que la de antes, vaya hay otro, ¿no? hostias espera, espera, espera mátame, amigo mátame mátame, 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 me debería matar realmente porque me van a dar menos dinero y eso bien, esta es la oficina del director la llave debería estar aquí aquí está la llave debe ir a la caja fuerte encuentro la caja fuerte y roba esos cupones creí que había solo dos, gente creo que pues ya le voy a hacer está por debajo, ¿no? ah, mierda ok ok, no va a ir a la policía cuando va a venir vamos a ver pero coge más, coño, hostia sal claro, pero ahora hay poli no pero es que la poli está ahí ahora, joder aquí el departamento de policía de Empire Bay están rodeados salgan con las manos en alto si no se rinden de inmediato abriremos fuego coño, me he destruido la vida si me ven salir de aquí no sospecharán no ahora mismo no saben que soy yo creo, vaya me voy a hacer el longui tal cual me voy a hacer el mega longui dios conductor a la fuga conductor a la fuga, no 10-4 perseguimos vehículo a la fuga que no me ha pillado ni de coña, vaya pero... recibido vamos a ver vale vamos a ver qué pasa porque ha saltado la alarma así que veamos bien ¿cómo ha ido? las cosas salieron mal no pude hacer nada teníamos un trato ¿recuerdas? un tercio del dinero si hay problemas a ver qué tenemos aquí mierda ¿pasa algo? puedes apostar el culo a que sí esos cupones tienen fecha de caducidad y la fecha es mañana ¿y eso qué significa exactamente? significa que serán inútiles pero espera si los llevas a la gasolinera antes de medianoche a lo mejor te los sellan y los canjean llévalos a todas las gasolineras de la ciudad o está hecho para medianoche o estamos jodidos si no los vendes no sacas nada un momento ese no era el trato no dijiste nada de fechas de caducidad bueno, son cosas que pasan mira, arregla esto y no lo olvidaré confía en mí ahora vete cuanto antes empieces más dinero para ti joder sellan los cupones antes de medianoche mamma mía ¿qué habla? no tengo tiempo lo que me faltaba madre mía hasta luego, amigo pues venga, rápido vamos a ver vamos a ver gasolinera, gasolinera mira, aquí hay uno ¿te interesa comprar cupones de gasolina? claro pero que quede entre nosotros, ¿vale? por supuesto procura hacer lo mismo vale por mí, fenomenal 35 vale a ver dios están a tomar por culpa vamos a marcarla en el mapa yo creo oye ¿quieres comprar un excedente de cupones de gasolina? claro ¿de dónde los has sacado? casi mejor no quiero saberlo eres un tipo listo venga afloja la mosca sí, vale espero no meterme en ningún lío no te preocupes limítate a cerrar el pico vale el siguiente esto tiene pinta de coñazo que flipa ahora vamos, 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 vamos vamos, vamos que el tiempo apremia tú me ha destruido el coche que guay lo que yo quería oye me sobran unos cuantos cupones de gasolina si los quieres son tuyos salen baratos de acuerdo me parece bien aquí tienes y mantén la boca cerrada, ¿vale? por supuesto, amigo será nuestro secreto eso espero vale, siguiente gasolinera vamos, 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 vamos tengo que reparar el coche y algún garaje y reparar y era más fácil conducir el otro más fácil modo simulación que este sí, amigo vale, siguiente gasolinera olvida que me has visto vamos, 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 vamos vamos oh, tío wow venga, venga dios mío ok taga su nivel joda, el lugar faltado ya falta menos para medianoche ya lo sé pero hago lo que puedo oye tengo cupones de gasolina de sobra ¿te interesan? sí claro que me interesan aquí tienes suelta la pasta por supuesto ten el dinero muy bien a ver, me quedan dos y hay tres bueno, aquí gracias olvida que me has visto aquí no me queda gasolina ah, vale vale vale, ahora nos queda un paseillo eh es un paseillo hasta la siguiente pero al menos es rápido pero está la policía vale vale ahora es todo recto ¿verdad? sí yo creo que sí dios gran motor mejor que el sumo vamos a ver que lo querría adelantar es que tengo tiempo vaya paso se va más rápido que yo perseguimos vehículo a la fuga sí, sí lo mismo me pilla recibido ¿te interesa comprar cupones de gasolina? claro pero que quede entre nosotros ¿vale? por supuesto procura hacer lo mismo vale por mí fenomenal ya no quedan más al menos he ganado algo de pasta ok debería volver a casa de Joe esta B ¿qué? Braski vale bar de Freddy tienda de ropa tienda de ropa Giuseppe ¿y aquí dónde está? la casa de Joe o sea, ya los cupones antes de medianoche casa de Joe bueno, esto no me lo marca ¿no? para finalizar la misión ve a casa bueno, cartero hombre, si me encuentro en un tallaz de camino me arreglo el coche el mejor freno en tener el juego es el limitador vaya que peñazo pero tenés que wow, qué guapo tío qué guapo voy a 200 pisar a fondo ya ves tú pisar a fondo llegando alto dos logros perfectos vamos a ver ey, ey, ey el coche aquí vamos a repararlo porque mira cómo está el cochecillo es la puta mierda muy bien hostia 171 wow podemos pintarlo como quieras tú eliges gracias vale vamos a cuidar el coche que me ha costado 250 pavos dejarlo así la verdad es que me ha dolido vamos a ver guarda Joe vamos a guardar el coche en el garaje primero vámonos a ver a Joe darte al piso Joe bárbaro vamos a ver dónde estás tío dale lo bate no vaya no lo veo uy dónde está ok pero tengo que esperar vale ok pues bueno gente muchísimas gracias nos vemos en el siguiente capítulo la ley de Murphy vale Little Italy 11 de febrero de 1945 45 creía que no sabía escribir tenemos otro trabajo algo muy grande trae un arma y unas ganzúas bueno gente muchísimas gracias se ve llegado hasta aquí el precio de la gasolina muchísimas gracias a todos nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego luego Y ya está listo